Pues lo que vamos a discutir hoy principalmente es el tema de Palestina y de Israel. Lo que vemos todos los días como un conflicto entre dos estados que se reúne y pues remanda a unas raíces muchas más antiguas que la actual, pues unas raíces que van desde el siglo XIX, desde el final del siglo XIX y que han llevado a lo largo de estos últimos prácticamente siglo y medio casi el intento de llegar a un acuerdo de paz, el intento de hacer negociaciones, ha habido conflictos, ha habido actores internacionales involucrados, ha habido pues un intento pues a grande línea bastante importante para un conflicto que se da principalmente desde el 48, pero que tiene sus bases desde el siglo anterior, pues se llega a una conclusión. Estos intentos de acuerdo de paz han fracasado completamente en los últimos 20 años especialmente. ¿En qué se basa principalmente la propuesta de paz que asumen, a la que apuestan las instituciones internacionales, las grandes potencias como Estados Unidos por ejemplo o Naciones Unidas, principalmente que haya dos estados soberanos en el mismo territorio? Pues lo que es más o menos la división entre Israel y Palestina, Palestina conformada por un lado por Chisjordania y Gaza e Israel en la tierra que ocupa actualmente. Estos serían dos estados que se reparten el territorio de la Palestina histórica, que es principalmente esta. Entonces pues lo que vamos a ver hoy principalmente es intentar imaginar lo que no es muy imaginable, lo que quiere decir pues hasta ahora pues todo el mundo ha analizado este conflicto bajo la idea que se creen dos estados. Lo que vamos a ver hoy que es una pequeña minoría de personas de académico que en los últimos 10 años han empezado a considerar nueva perspectiva, también debido al fracaso de la creación de dos estados uno al lado del otro, es la idea de hacer un estado solo, un estado binacional, que pues que sea un estado multietnico, donde haya que se base en la democracia, que se base en los derechos civiles para todos y que no haya discriminación según el tipo de religión, por ejemplo, que siguen los diferentes miembros de este nuevo estado. Claramente pues es muy difícil ver esta perspectiva, especialmente entre dos pueblos que se están combatiendo desde hace más de 50 años, pero pues la idea es ir pensando una otra perspectiva, pues otras formas de solución. ¿En qué se basa lo que vamos a ver hoy? Principalmente vamos a ver lo que son las causas persistentes de este conflicto y vamos a ver cómo que estas causas persistentes no hacen que excluir la solución de dos estados. Entonces lo que vamos a ver es principalmente diferentes causas de la persistencia del conflicto y cómo la solución de un estado único, la one state solution, pueda resolver el conflicto, posiblemente. Bueno, la primera causa de persistencia es quizás lo que podemos ver en las redes sociales, también en estos días donde hay una crisis en la franja de Gaza. Pues principalmente es una cuestión de percepción, de memoria histórica, de lo que es, cómo se cuenta la historia de estos dos países. Por ejemplo, pues tenemos por un lado pues alguien que pues critica lo que es la actuación de Israel en la franja de Gaza y podemos ver que pues lo que escribe es para todo lo que piensa que la situación de Palestina y Israel es demasiado complicada para entender o que hay culpas de un lado y del otro, déjeme resumir en la forma más objetiva posible. Hay un país que invade el otro, construye un muro mucho más grande que el de Berlín, masacra a niños, detiene sin orden judicial por años, viola todos los derechos humanos. Este país se llama Israel, pero como es aliado de Estados Unidos y de la Unión Europea, entonces no exportamos democracia y lo dejamos masacrar a los palestinos, así como hacían los nazis. Esta es una postura bastante común que tiene un fondo de verdad en lo que es, se puede encontrar todas las veces que hay un debate o que ocurre algún acontecimiento dentro de Palestina, que claramente es una posición mucho más filo-palestina respecto a la siguiente, que es mucho más por el lado de Israel y lo que considera es que Hamas rechazó la entrega propuesta por Egipto porque a pesar de haber lanzado más de mil cohetes a Israel, no ha podido matar a una sola persona. Seguirá usando a la víctima palestina como propaganda. Hamas es lo peor que le ha pasado al pueblo palestino. En este caso, quien está por el lado de Israel, ¿cómo ve la situación? Pues principalmente la situación como Hamas, que es un grupo armado palestino, que es la causa misma de lo que es el fracaso del pueblo palestino, el hecho de que no tenga Estado. ¿Cuál es el punto de estas dos? ¿Por qué ha tomado estos dos ejemplos que sacamos de las redes sociales en estos días? Pues principalmente que representan perfectamente lo que es la percepción sobre el conflicto. Dos percepciones que se basan principalmente en lo que es un nacionalismo israelí y palestino que se excluyen el uno con el otro. Dos nacionalismos que se excluyen a priori, así como es la definición de nacionalismo. Para explicar esto, siempre saco un ejemplo que es lo de un profesor israelí, cuando todavía estaba trabajando en Israel, en la Universidad de Haifa, en el norte de Israel. Y lo que decía, en clase tenía estudiantes judíos y estudiantes palestinos. Lo que le decía era, miren fuera de la ventana, pues podían ver los muros de Haifa. ¿Y cuál era el problema para él? El problema para él era que los dos estudiantes, el palestino y el judío, lo que veían lo interpretaban de una forma diferente. No había una historia compartida entre estos dos pueblos. Entonces, pues, una de las razones para llegar a un estado único es lo de eliminar estos tipos de nacionalismo excluyente entre las diferentes partes. Lo que permitiría, pues, reconstruir una memoria histórica de un pueblo que en los últimos, por lo menos, 150 años ha vivido junto. Este es el primer punto. Luego hay otro punto que se pone hoy en día, es el tema de los colonos. Muchos han hablado del tema de los colonos, quiénes son los colonos, los asentamientos. En este mapa podemos ver que, pues, ha habido migración judía a Israel desde, aquí ponemos desde el 48 al 2006, en diferentes fases, pero, pues, desde final de 1800 han llegado principalmente a Europa como consecuencia de la violencia, de la discriminación hacia los judíos, especialmente en Europa, pues, han llegado a Israel. Muchos se han asentado en Israel mismo, lo que es Israel hoy en día. Pero muchos de estos también, pues, lo que han hecho era asentarse en lo que es la actual Chisjordania. Estos son dos mapas que nos ponen en evidencia lo que han sido los settlements, los asentamientos judíos dentro de Chisjordania. Chisjordania, como sabemos, es definido por el derecho internacional como un territorio ocupado. ¿Por qué? Porque desde 1967 Israel, pues, a través de la guerra que libró contra Siria, Egipto, Jordania, pues, lo que ha hecho es invadir este territorio, ocuparlo militarmente. Entonces, pues, lo que ha conllevado principalmente que es considerado un territorio ocupado y ¿qué ocurre con los asentamientos? Pues, principalmente, colonos judíos, porque consideran esta parte del territorio como parte, tiene una reivindicación bíblica, entre comillas. Los colonos judíos, en gran mayoría, no consideran esta como Chisjordania, pero la llaman Judea y Samaria, pues, recordando el nombre bíblico de esta tierra y considerándola como propia. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues, el problema es que, como ven esto, de 67 a 77, en el 87, pues, los asentamientos judíos, de judíos israelí, han aumentado vertiginosamente. ¿Cuál es un punto fundamental? Un punto fundamental es que las colonias judías no responden a la ley que hay en Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, responden a la ley de Israel. Si seguimos, esta, por ejemplo, es un mapa más reciente de lo que es las colonias y los asentamientos en Chisjordania. Hoy en día, más o menos, hay alrededor de 400 o 500 mil colonos judíos en Chisjordania, en lo que se supone que sea considerado como el futuro, es parte del futuro Estado palestino. Y, pues, de esta foto de las colonias, de una colonia cerca de Jerusalén, podemos entender por qué es un tema fundamental que hay que resolver, lo de las colonias. Porque las colonias, los asentamientos, no son pequeñas aldeas, pequeñas casas, pues, son construcciones a larga escala, donde viven 30, 40 mil, 50 mil personas. Son pequeños pueblos. Entonces, ¿cuál es el problema de los dos Estados? Cuando volvemos a mirar este mapa y consideramos que todas estas colonias, en gran mayoría, tienen carreteras a uso único de ellos, en lo que están excluidos los palestinos, para ir a Israel, y tienen una comunicación también entre ellos, pues, es muy complicado. En el momento en que se cree un Estado palestino, al lado del Estado de Israel, se puedan mover más de 500 mil personas, otra vez, y devolverla a Israel. O, pues, dejarlo allí. Pero, ¿cómo puede ser un Estado palestino viable, entre comillas, con tantos asentamientos que no están bajo su jurisdicción? De hecho, pues, el mapa que más prefiero para hacer entender un poco cómo es el futuro Estado palestino, es esto. No es una casualidad que lo llaman el arcipélago de la Palestina oriental. ¿Por qué? Porque parece más a un arcipélago de islas de Grecia, más que un Estado. ¿Qué es lo que nos dice este mapa? Pues, principalmente, que, como consecuencia de los asentamientos y del territorio que es controlado por parte del ejército israelí todavía, pues, es muy difícil que un Estado, de esta forma que se va conformando, podemos imaginar, en los próximos años, pueda tener algún tipo de soberanía, de viabilidad. ¿Podrá haber una economía desarrollada cuando no hay comunicación entre todas estas partes? Bueno, en este caso, claramente, el tema, con el tema del Estado único, todos estos asuntos, pues, se van eliminando. Pues, todo el mundo se puede quedar, en el caso de los colonos, pues, pueden quedar en sus tierras, pero todo el mundo tiene libertad de movimiento, cosa que los palestinos, en el futuro Estado, no podrán tener. ¿Por qué? Pues, principalmente, porque, pues, en gran mayoría, pues, están separados. A lo que, claramente, hay que añadir la Franja de Gaza, que es otra parte separada de lo que es Chisjordania. Y, como ven en este mapa, pues, principalmente, si esta es Chisjordania, la futura base del Estado palestino, la que vemos en marrón, es, principalmente, una zona controlada, la que se define área C, que es una zona controlada militarmente, hasta hoy en día, por parte del ejército israelí. Lo que hace muy complicado que haya una soberanía, una futura soberanía por parte del futuro Estado palestino. A esto hay que añadir otro factor, que es el factor del muro de separación. Esa es una parte del muro de separación cerca de Jerusalén. Y ese es un mapa que nos indica, en verde, lo que la comunidad internacional ha decidido como el posible, la línea de marcación entre los dos Estados, Israel, por un lado, y los territorios ocupados de Palestina. Entonces, en teoría, cuando hablamos de solución a dos Estados, lo que hablamos es de una Palestina que una, el West Bank, Chisjordania y Gaza, en la línea verde. Lo que ha ocurrido en los últimos diez años es la construcción de un muro de separación, pues, por el lado israelí, con la idea de bloquear lo que son los atentados, lo que eran los atentados terroristas dentro de Israel. Pero, pues, como vemos, pues, hay un pequeño inconveniente en este muro de separación. El muro de separación no ha sido construido encima de la línea verde, que son la demarcación oficial de la comunidad internacional en la propuesta de solución para dos Estados. Pero más bien, pues, en diferentes, pues, mucho más adentro, dentro, Chisjordania. Lo que hace que no se ve muy bien en este mapa y, pues, que en realidad hace que muchos pueblos se han quedado aislados, pues, con imposibilidad de moverse entre un lado y el otro. Pues, de repente, con la construcción del muro, pues, se han quedado sin una verdadera economía. Muchos han tenido que moverse. Entonces, pues, claramente, con el tema de los dos Estados, pues, habrá que enfrentar también, arreglar el tema de los territorios que han sido quitados a los palestinos, pues, a cambio de otro. Pero, pues, con un Estado único, pues, difícilmente, pues, va a haber necesidad de un muro de separación. Que, como sabemos, pues, pensábamos que con la caída del muro de Berlín en los años 90, pues, ya no había necesidad de dividir poblaciones entre uno y el otro. Y este tema nos conlleva a otro tema fundamental, que es lo de Jerusalén. ¿Por qué es un tema fundamental Jerusalén? Por varias razones. Pues, primero, porque, como todo el mundo conoce, pues, Jerusalén es una tierra sagrada. De hecho, pues, los británicos, durante el mandato, lo que han hecho, lo que querían hacer, era dar un territorio a Israel, pues, para la creación de, para los judíos, y dar un territorio a los palestinos, pero dejar Jerusalén bajo mando internacional. ¿Por qué? Porque, principalmente, es la sede, entre comillas, de las tres grandes religiones monoteísticas, el islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, pues, claramente, pues, hay un inconveniente más respecto al tema de Jerusalén. Tanto Palestina como Israel quieren que Jerusalén sea su capital. Quieren tener control de esta zona. Y, prácticamente, pues, la parte de Jerusalén oeste es la parte israelí, teóricamente, y Jerusalén oeste es la parte palestina. Pero, como ven, que está ocurriendo, también, en los últimos 20 años, desde la ocupación, en el 67. Pues, lo que hay por parte de Israel es una creación de nuevos asentamientos junto con un muro de separación que se va ampliando, incursionando dentro del territorio palestino. Esto que provoca, por la misma razón anterior de los asentamientos, pues, lo que hace es provocar, pues, poca viabilidad a un futuro estado palestino que tenga como capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque estará completamente aislado de lo que es la Palestina. Pues, si habrá dos estados, habrá un muro y, pues, Jerusalén está rodeado de asentamientos israelí. Y, casi por concluir, pues, tenemos otro punto importante, que es uno de los puntos que más la población palestina exige para solucionar el conflicto, es lo de los refugiados. ¿Cómo nace el tema de los refugiados palestinos? Bueno, los refugiados palestinos nacen en el 48, cuando los británicos se van y dejan mano de Naciones Unidas el control del territorio de la Palestina histórica. ¿Qué ocurre en este momento? En este momento, en el momento en que los británicos se van, Israel, pues, los judíos, pues, declaran el estado de Israel el 15 de mayo de 1948 y lo que hacen, que han reconocido también más tarde, en los años 90, algunos históricos israelí, es un intento de homogenizar el territorio. Entonces, se echan tanto a Líbano como a Siria, como a Chisjordania, como a Gaza, como a Jordania, los palestinos. ¿Por qué? Porque, pues, los judíos en el nuevo estado de Israel, pues, el grande miedo que tenían era, pues, que no fueran demográficamente más fuerte. Entonces, pues, lo que hacen es más o menos desplazar en el 1948 casi 750.000 personas y sellar las fronteras de su estado. Todavía, pues, claramente, pues, esta es la evolución. Es un mapa de 2010. Estas cifras, pues, estas cantidades, estos números han aumentado, ¿no? Pues, pues, claramente han pasado más de 60 años y, pues, se han multiplicado. Hoy en día hay 400.000 palestinos en los campos de refugiados en Líbano, 400.000 más o menos en Siria, en Jordania ya se han mezclado con la población, casi 2 millones. En Chisjordania hay 800.000 y en Gaza, pues, más de un millón. Casi toda la población de Gaza al principio venía de los territorios que, pues, han sido expulsados. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchos de estos refugiados todavía tienen la esperanza de volver a su casa. Pues, claramente, pues, su casa probablemente no existirá. ¿Por qué? Porque, pues, se ha ido construyendo. Pero, pues, hay resoluciones de Naciones Unidas que exigen a Israel que vuelva a coger los que desplazó durante la guerra del 48, luego del 67. Pues, es un proceso continuo lo de desplazar personas todas las veces que hay una guerra. Entonces, ¿cuál sería la conveniencia? Pues, como ven, pues, es muy complicado. Israel no acepta que vuelvan los refugiados palestinos sino, ¿por qué? Porque, principalmente, se crearía un desbalance demográfico en contra de ella. Entonces, pues, lo que quiere es que se queden en los países. En el caso de un estado único, ¿qué ocurriría? Pues, principalmente, pues, se abriría en la frontera, pues, lo que se crearía, se establecería, sería un control migratorio real, superparte, sobre los que pueden tener acceso y volver, que, pues, tiene que ver con los que han sido desplazados en el 48, en el 67, en el 73. Entonces, pues, sería mucho más fácil resolver el tema de los refugiados, de volver a su tierra. Como último punto, el tema de Palestina, Israel y las cuestiones geopolíticas con los otros países. Pues, dentro, Israel no tiene, no está simplemente en guerra con los palestinos, con los grupos armados palestinos o los movimientos políticos, pero también tiene una contienda abierta con Siria. ¿Por qué? Porque lleva ocupando, ocupó militarmente el territorio de los altos del Gola, un territorio en el sur de Siria, y con Limón, especialmente con Hezbollah, tiene una contienda sobre lo que son las granjas de Sheba, al confín entre los altos del Golan y el sur del Líbano e Israel. Entonces, ¿cuáles son los otros actores principales en contra de Israel? Líbano, Hezbollah principalmente, Siria y, pues, otro actor bastante importante es Irán, que, pues, va en contra del Estado de Israel. Con, ¿cómo se pueden resolver estos dos conflictos? Bueno, en el caso de Siria, con un intercambio de territorio, probablemente, pues, con la devolución de los altos del Golan, pues, se puede alcanzar una paz a cambio de territorio. En el caso de Líbano, Líbano será muy diferente, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un grupo armado como Hezbollah que lo que pide es que los musulmanes, pues, los árabes vuelvan a Al-Quds, que es Jerusalén, que está en mano de los enemigos. Claramente, en el caso se conforme un Estado único nacional, no habrá las razones de estos conflictos con otro Estado, pues, Irán desapareciendo por completo. Bueno, pues, para resumir un poco generalmente y concluir, pues, esta visión de lo que es el conflicto en Palestina, principalmente, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Pues, ¿qué es lo que le invito? Pues, le invito principalmente a pensar lo que difícilmente se puede pensar hoy en día, pues, que haya un Estado único en el territorio de la Palestina histórica, un Estado único que, pues, sea multietnico, no se base en ninguna, en la predominancia de ninguna secta, que no tenga, que haya derechos civiles para todos y que sea democrático, donde, pues, hay un énfasis sobre la ciudadanía más que sobre la religión o la composición del pueblo. Claramente, pues, hoy en día hay una minoría que, pues, no tiene mucha fuerza para proponer una solución de este tipo y las instituciones internacionales lo que hacen es proponer los dos Estados, la solución de dos Estados. Pero lo que hemos visto, intentado ver, de forma general hoy, es principalmente el hecho que la solución a dos Estados lo que tiene, tiene muchos inconvenientes que son todavía muy difíciles de resolver en términos concretos. de la solución de la solución